¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del Paredón. El día de hoy Renault Logan 16 válvulas versus Volkswagen Voyage 16 válvulas. Dos sedanes que están metidos en los corazones de los colombianos y también de la gente de Latinoamérica en general. En paredones anteriores el Renault Logan y el Voyage se enfrentaron pero las versiones 8 válvulas el Logan con motor Dacia y pues contra el Voyage de 8 válvulas el que es mecánico donde el pobre Logan con motor Dacia no tuvo mucha oportunidad perdió 4 a 2 ese enfrentamiento arriba a la derecha les dejo ese vídeo por si lo quieren mirar. Recordemos que el ganador de este Paredón se enfrentará al Chevrolet Onyx Sedan. El Renault Logan 2020 16 válvulas que no en el mercado colombiano se consigue desde los 42 millones 300 mil pesos en su versión Live Mass que es la más económica trae un motor de 1.600 centímetros cúbicos mejorado con respecto a su versión anterior de 4 cilindros y 16 válvulas con esto ya genera 111 caballos de fuerza y un excelente torque. 15.9 kilogramos de torque que los genera las 4.250 revoluciones por minuto pesa 1080 kilogramos en su versión Live Mass. Leímos el beneficio a Logan de coger su versión más liviana ya que en las otras versiones pesa más de 1.100 kilogramos. En lo que se refiere a la caja viene manual de 5 velocidades muy bien relacionada o CBT enfocada en el ahorro de combustible que te hará perder respuesta en aceleración pero eso ya va en lo que tú quieras como conductor y como persona. 16. Confort o eficiencia. Refiriéndonos a la suspensión viene independiente adelante y eje semirrígido atrás con barra antirrolido. Eso es muy bueno es un auto estable aunque el centro de gravedad tan alto por querer hacer una especie de stepway con baúl con cajuela pues atrás con colita le perjudica el rendimiento en las curvas por su centro de gravedad tan alto. Hablando un poco de los frenos viene con frenos ABS, EBD, de disco adelante y tambor atrás. Lo justo para su segmento. Lo que se refiere a seguridad viene con 4 airbags, 2 anclajes isofix, control de tracción y control de estabilidad. En este aspecto es muy bueno este auto. Finalmente viene con ring de 15 pulgadas en su versión Live Mask y Zen y de 16 pulgadas en su versión Intense. El Volkswagen Voyage 16 válvulas que no en el mercado colombiano se consigue desde los 44.200.000 pesos, viene con un motor de 1.600 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 16 válvulas. Ya viene mejorado, ya tiene como la mejor versión de este carro. 16 válvulas, con esto ya genera 110 caballos de fuerza y un excelente torque. 15.8 kilogramos de torque que lo logra a las 4.000 revoluciones por minuto. Con esto al igual que el Gol pues se pierde la explosividad de aceleración en bajas revoluciones, pero eso si el carro gana mucho fondo y no tiende a ahogarse en altas revoluciones como lo hace su compañero, su hermanito menor de 8 válvulas. La mejora en motor es notable y pesa 1.046 kilogramos que pues para ser un sedán no pesa tanto, es aceptable el peso que tiene. Pero nuevamente hasta aquí llega la felicidad porque este auto únicamente viene con caja tiptrónica de 6 velocidades. Esta no es una caja mala, tampoco es una caja lenta como lo sería una CBT o esas de 4 velocidades que ya están mandadas a recoger. Pero pierde algunas décimas con respecto a la manual a la hora de una aceleración. Es un acercamiento a la manual, pero no alcanza a ser lo mismo. Lastimosamente este auto no viene con caja manual de 16 válvulas. Si ustedes lo quieren manual, te venden ese el 8 válvulas. ¿Por qué Volkswagen hace esto? La verdad no lo sé, rompe en mi corazón. En cuanto a suspensión viene adelante independiente con barra estabilizadora y atrás con eje de brazos interconectados también con barra estabilizadora. O sea, tiene doble barra estabilizadora, muy excelente para su segmento en este aspecto. Viene con frenos ABS de disco ventilado adelante y tambor atrás, muy apenas para su segmento. Hablando de la seguridad, trae dos airbags, eje posterior reforzado y no hay información de este auto en el Latin NCAP. Sin embargo, para los amantes de la seguridad, el auto viene muy básico en este segmento, en este aspecto. Finalmente este auto viene con ring de 15 pulgadas. Bueno, ahora sí llegó la hora de la revancha. Enfrentalos en el paredón Logan vs Volkswagen Boyajs 16 válvulas o Gol Sedan 16 válvulas. Este es conocido como Gol Sedan. En origen y confiabilidad, bueno, el Renault Logan es un auto japonés porque ahora viene con motor Nissan. Recuerden, este 16 válvulas viene con motor y caja Nissan, entonces japonés. Francés, ya el nexo con los rumanos se acabó al menos para los 16 válvulas en adelante. Y es un auto ensamblado en Colombia. Mientras que el Volkswagen Boyajs es un auto con partes alemanas. Así se ha vendido solamente en el mercado latinoamericano. Es un auto con partes alemanas y ensamblado en el Brasil. Bueno, Colombia y Brasil son similares ensamblando autos, por lo tanto les vamos a dar un empate en este punto. En lo que se refiere a economía en combustible, bueno, los dos tienen el mismo motor. O sea, hablo de la capacidad, 1600 centímetros cúbicos, cuatro cilindros para los dos. El Renault Logan se hace de 42 a 44 kilómetros por galón dependiendo la versión que compres. Recordemos que es un auto que sus versiones más equipadas vienen muy pesadas, vienen más pesadas de su versión Live+. Mientras que el Volkswagen Boyajs en cualquier versión, pues siempre y cuando sea 16 válvulas, se hace 44 kilómetros por galón. Por lo tanto, aquí sí le vamos a dar el punto al Boyajs que siempre se hace 44 kilómetros por galón. Mientras el Logan a veces se puede hacer en algunas versiones 42 nada más. Por lo tanto, punto para el Boyajs, cero para el Logan, uno para el Volkswagen Boyajs. Ahora, ¿cómo les ven una recuperación de aceleración? ¿Saliendo de una curva o sobrepasando otro auto? El Renault Logan carga 68.05 kilos por cada kilogramo de torque. Mientras que el Boyajs es un poco más liviano, 66.20 kilos por cada kilogramo de torque. Sin embargo, recordemos que al Volkswagen Boyajs para que responda, toca meterle todo el acelerador al fondo para que se percate que tiene que bajar el cambio a la hora de un sobrepaso. Aquí el Renault Logan le coge un segundo por lo menos de diferencia al Boyajs en esa maniobra. Entonces, ahí ya se le fue el Logan al Boyajs. Mientras que saliendo de una curva, el Boyajs sí va a ser más rápido gracias a su estructura, con doble barra estabilizadora. Y además de eso, pues en su modo manual, sabiéndole utilizar la caja en modo manual, el Boyajs va a ser mejor que el Logan saliendo de las curvas. Por lo tanto, el Logan es mejor sobrepasando, el Boyajs es mejor saliendo de la curva. Les vamos a dar un empate en este aspecto. Sigue ganando el Boyajs 1-0. Ahora en una aceleración limpia sin interrupciones, un cuarto de milla o un 0 a 100, el Renault Logan carga 9.74 kilos por cada caballo de fuerza, mientras que el Boyajs es más liviano, 9.51 kilos por cada caballo de fuerza. Por lo tanto, siempre y cuando le coloques un Launch Control al Volkswagen Boyajs, este va a ganarse este punto. Punto para el Volkswagen Boyajs. Cero para el Logan, dos para el Volkswagen Boyajs. En espacio de maletero, el Renault Logan tiene un poterero de maletero, 510 litros de capacidad, mientras que el Boyajs también tiene un excelente y gran maletero. Sin embargo, no le alcanza. 480 litros de capacidad, por lo tanto, aquí sí, punto para el Renault Logan. Uno para el Logan, dos para el Boyajs. Siguiente punto. En lo que se refiere a precios de mantenimiento, bueno, obviamente el Renault Logan es un auto muy comercial y además de producción nacional, por lo tanto, sus repuestos son muy baratos. Mientras que el Volkswagen Boyajs, sea lo que sea, trae repuestos alemanes, algunos repuestos son alemanes. No hay además tratado con el Brasil, que es donde se ensambla y sus talleres suelen ser muy caros. Por lo tanto, punto para el Renault Logan. Dos para el Logan, dos para el Boyajs. Ah, y además eso le tenemos que agregar el mantenimiento de la caja tiptrónica del Volkswagen Boyajs. Este paredón va empatado y falta el último punto, que es la reventa. El Renault Logan es el sedán más vendido en Colombia y uno de los tres sedán más vendidos en Latinoamérica. Mientras que el pobre Boyajs es el séptimo sedán más vendido. Y además de eso, con su caja automática no sabemos cuánta aceptación tenga. Por lo tanto, obviamente, punto para el Renault Logan, remonte el Logan, tres para el Logan, dos para el Boyajs. Acaba de ganar el paredón el Renault Logan. En conclusión, dando un millón novecientos mil pesos menos, compras un carro tres a dos veces mejor que el otro. Muy sólido este Renault Logan hasta ahora en lo que va el paredón. Vamos a sacar las dos variables alternativas. Para los padres de familia, cuyo aspecto más importante al comprar un auto es la seguridad, el Logan es la mejor opción otra vez. Y para los tecnológicos, que solo miran equipamiento y confort, el Logan por espacio es, y por algunas pequeñeces, como por ejemplo, mandos en el volante y pantallas. Y bueno, esa mano de cosas que miran los tecnológicos, no por mucho, pero es mejor opción el Logan. Sin embargo, si lo que quieres es una caja automática, sí o sí, o sea, lo que quieres de caja automática, sea lo que sea, el Boyajs ahí sí es mejor opción. Ya que el Logan con esa caja CBT es demasiado, demasiado quedado. Mientras que el Boyajs con su caja Tiptronica sí es una caja mucho más eficiente. Y además, el Boyajs viene más económico en su versión automática que el Logan. Por lo tanto, el próximo enfrentamiento que haré de la siguiente manera, Renault Logan vs Chevrolet Onyx Sedan. Y tú escríbeme en los comentarios, ¿cuál de estos dos autos te gustó más? Y también, ¿qué opinas del Chevrolet Onyx Sedan? Nos vemos en una próxima versión del Paredón. Chao.